Hola gente, bien, hoy me gustaría continuar esta serie sobre las corrientes estéticas que empecé hace un tiempo y en este caso me gustaría hacer un análisis sobre la pregunta de por qué después de los años 2000 hay tantas corrientes a las cuales podríamos llamar retro, o sea que están basadas en tiempos pasados. Para hacer este análisis me voy a estar apoyando en un libro del autor Simon Reynolds que se llama Retromanía. Bien, lo primero que tendríamos que decir es que consideramos retro a las cosas actuales que justamente se estilizan como si fueran creadas en tiempos pasados y también podemos considerar retro al análisis que se hace de cosas actuales, sobre todo haciendo comparaciones con tiempos antiguos. Cuando decimos que en la actualidad hay muchas cosas retro, por ejemplo, podemos mencionar como ejemplo a las películas que se hacen que son precuelas o secuelas de otras clásicas que están desde la década del 70, el 80, el 90. Bueno, todo tipo de bandas que toman su sonido y también su impronta de bandas antiguas. Incluso hay juguetes que hacen referencia a cosas antiguas o, por ejemplo, ambientaciones, diseño de interiores, ni hablar ropa. O sea, estamos hablando de muchas manifestaciones estéticas. Obviamente que hay que saber diferenciar entre tener influencias y ser retro, digamos. O sea, las influencias generalmente van a estar inevitablemente. Lamentablemente todo el mundo cuando crea algo tiene una determinada influencia. Pero como bien venimos diciendo, en la actualidad hay muchas manifestaciones que directamente pretenden ser de otro tiempo. Bueno, si bien como dije en el principio del video, esto comenzó a hacerse de una manera muy repetitiva después del año 2000, la realidad es que este autor nos explica que ya desde el año 65 en adelante empieza a realizarse todo esto que es considerado retro. El autor también diferencia entre otras épocas que estuvieron basadas en sus tiempos pasados, como por ejemplo el neoclasicismo. El neoclasicismo se dio durante el siglo XIX y no solo que estaba basado en el renacimiento, sino que estaba basado en el pasado greco-romano. Pero lo que se explica en este caso es que se da un interés muy grande por un pasado inmediato. Y no es que, como dijimos antes, se tome como influencia al pasado, sino que directamente se simula o se imita. A partir del año 65, por ejemplo, lo que empieza a ocurrir es que hay una influencia de tiempos pasados tratando de traer, sobre todo a Europa y Estados Unidos, cuestiones que tienen que ver con lo exótico, oriental, antiguo. Y eso se empieza a hacer por una cuestión de intentar ser disruptivos, porque justamente lo que buscaban los jóvenes de ese tiempo era no seguir la moda, y una forma de no seguir la moda era buscar algo que no fuera vanguardista, sino que rompiera con eso y fuera parte del pasado. Además, en ese tiempo, ciertos críticos musicales y ciertos críticos también de arte y de diferentes estéticas consideraban que después de los 60 parecía que ya todo se había terminado, como que no quedaba nada nuevo por hacer, y entonces empezaron a buscar en el pasado. Otro elemento que se empieza a dar desde esos años es una suerte de coleccionismo bastante fanático. Empiezan a surgir, por ejemplo, personas que se quedaban con pósters que anunciaban un evento en vivo de un determinado artista, o también se empiezan a vender a precios muy altos instrumentos o elementos que hayan simplemente estado en contacto con un músico muy conocido, por ejemplo, guitarras de Jimi Hendrix, o incluso hay algunos museos que tienen partes del pelo de Bob Marley para, digamos, los fanáticos más extremos que lo ven como algo impresionante. En este libro se considera como que, bueno, hay una personalidad coleccionista que justamente es un poco fanática y que fue poniendo granos de arena para esa idea de idolatrar lo pasado como algo que ya no vuelve, que fue memorable y que hay que preservarlo. Cuando va pasando el tiempo, y en la década del 80 y en los 90 se empieza a ver mucho más cerca la llegada de los años 2000, hay también una idea de que, bueno, los años 2000 iban a traer o bien grandes avances tecnológicos, por ejemplo, edificios que llegaran altísimo, autos que volaran y robots que nos iban a obedecer, pero también se hace mucho énfasis en las distopías. Como bien sabemos, hay muchas películas de los 80 sobre todo y también de los 90 que hablan de un futuro distópico y sobre todo en los 90 hay muchas películas de jóvenes que empiezan a creer como que la época a que se acercaba iba a ser un tanto nihilista. Ellos estaban un poco como considerando que o bien iba a haber un futuro tecnológico muy bueno, pero también podía existir una especie de catástrofe, porque bueno, después de todo estaban viviendo un cambio de milenio y muchos consideraban que cambiando el número de 1999 al 2000 iba a haber justamente un gran evento, un gran cambio. Además, los jóvenes de los 90 un poco recibían ese mensaje de que, bueno, sobre todo en Estados Unidos se había llegado al mejor de los sistemas, el capitalismo había triunfado y supuestamente todos eran felices y muchos de ellos trataban de expresar que, bueno, que en realidad no estaba todo tan bien y justamente por eso había como una época que, bueno, los 90 son así, por un lado muy estridentes, muy efervescentes en cuanto a lo creativo, muy coloridos, pero también, sobre todo en las películas, se ve mucho y en bandas que surgieron en ese tiempo, bandas musicales, se ve mucho que había también una consideración como un poco nihilista sobre lo que se venía. En definitiva, tanto la gente que creía mucho en la tecnología de los años 2000 como la que creía que podía venir una catástrofe o el fin del mundo, lo que sí se puede decir que estaban de acuerdo era que los 2000 iban a ser una época sumamente trascendental. Ahora, la realidad es que una vez que pasaron esos años y se llegó al 2000, la realidad es que no pasó nada, o sea, y no solo que no pasó nada y que el mundo siguió siendo bastante parecido, sino que en septiembre del 2001, no solo que siguió siendo parecido, sino que se mostró incluso más despiadado de lo que ya venía siendo en tiempos anteriores. Este autor entonces especula con que esos eventos generaron como una especie de estancamiento creativo que hicieron que toda esa década, la década de los 2000, trate más sobre tiempos anteriores y no tenga tanto una creación por sí misma. Otra situación que puede haber contribuido a ese estancamiento es bastante simbólica porque es la propia consideración o la propia connotación que puede haber detrás del número 2000. El solo considerar que los años que nosotros vivimos empiezan con el número 2000 ya nos hace pensar que sí o sí estamos en el futuro, pero como bien dijimos recién, realmente no llegó a un futuro inmediato, las cosas fueron avanzando tecnológicamente, pero fueron avanzando más bien de a poco y tal vez eso generó como una decepción o una desilusión en quienes habían idealizado a estos tiempos como muy futuristas o, como dijimos antes, catastróficos. Cuando se habla justamente de un estancamiento se puede hacer referencia a que muchos dejaron de poder imaginar un mañana porque justamente lo habían imaginado en relación a la época del 2000, una vez que estaban ahí no sabían ya qué imaginar y además justamente por toda esa especie de nihilismo que se venía cosechando desde los 90 se puede decir que se empezó a considerar como que el futuro iba a ser algo más tirando a decadente que a feliz y emocionante. De hecho, una vez que se llega a la década del 2010, empieza a haber un montón de películas que ya hablaban sobre el fin de los días. El autor habla como de que todas estas creaciones que se van haciendo en el 2000 y en los 2010 tienen que ver con la insatisfacción que hay con ese tiempo, el tiempo presente, que fue un tanto monótono y también con una intención de escapar del aquí y el ahora que hizo que mucha gente, sobre todo la gente creativa joven, tenga como una orientación hacia tiempos pasados, o sea, décadas anteriores. Un elemento que este autor menciona y que yo en experiencia propia sé que esto fue así es que lo que ocurrió también a principios de los 2000, sobre todo años 2006, 2008, por ahí, es que se hicieron un montón de documentales, yo me acuerdo de los documentales del canal VH1 que justamente hacían un resumen de las diferentes décadas y sus corrientes musicales y demás. Y justamente esos documentales idealizaban bastante lo que habían sido esos tiempos. Entonces es muy probable que, por ejemplo, los millennials, dentro de los cuales yo estoy, hayan visto esos documentales y sientan como una especie de nostalgia o de melancolía por la idealización que crearon una vez que justamente vieron ese tipo de programas. Estos documentales se daban porque como no se estaba, durante la década del 2000, no se estaba creando algo tan bueno, entonces ocurrían aniversarios de discos o cuestiones así y se generaban ese tipo de contenidos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en su momento se hicieron muchos documentales sobre Nirvana o sobre The Cure o sobre, no sé, lo que se había hecho en los 80 y los 90. Esto también generó que una vez que pasaron los 2000, muchas bandas tengan giras de regreso o incluso intenten sacar discos nuevos después de haber tenido hiatos improductivos. Y que muchas veces, además, generan como una pérdida de interés en sus fans porque, bueno, lo que habían hecho en una determinada época pasada era como algo inmaculado y normalmente cuando vuelven, excepto honradas excepciones, suelen volver con algo peor y la gente queda un poco decepcionada. Estas giras de regreso y estas vueltas con nuevos discos de bandas antiguas por un lado le daban satisfacción a la gente de mayor edad que había visto esas bandas en el pasado y las quería volver a ver y por otro lado justamente se correspondía con esa idealización que había en la gente más joven. Otro de los motivos que puede haber generado un estancamiento creativo son los cambios tecnológicos. En este libro, por ejemplo, se menciona sobre todo lo referente a la música por ejemplo, el hecho de que antes tal vez todo se analizaba un poco más y había más profundidad en esos análisis porque normalmente lo que uno escuchaba lo consumía en la radio y no se elegía, de la misma manera que también sabemos que eso ocurrió en la televisión mientras que después de los 2000 aparecen tecnologías como los MP3 y más adelante las tecnologías que ya hay en la actualidad que te permiten elegir. Entonces hay mucha más repetición en lo que uno elige y tal vez eso, según este autor, contribuye a menos análisis, a menos pasión y por ende a menos creatividad. Ese tipo de tecnologías, por ejemplo, en la actualidad generan muchas interrupciones es como que el uso de esas tecnologías normalmente es un poco intrincado mientras que antes era como que se respetaba mucho más el momento en el que se escuchaba un disco o se escuchaba algo por la radio porque era el único momento en el que esos usuarios podían disfrutar de lo que les gustaba. Lo antiguo era más limitado y lo actual es más ilimitado. Lo antiguo además no era tan personalizable y en cambio lo de hoy sí que lo es. Estas tecnologías también generaron que justamente con teclear en YouTube un poco o con ciertos clics o con el teléfono celular uno pueda tener muy accesible todo un pasado al cual lo puede ya tener idealizado o lo puede idealizar a través de ese acceso mientras que antes quienes se juntaban a escuchar música o a crearla justamente tenían esas limitaciones y entonces según este autor ponían mucha más atención en eso que estaban escuchando o en lo que estaban creando. Además un cambio en la tecnología claramente es el paso entre lo analógico a lo digital. Si ustedes se ponen a pensar antes por ejemplo había ciertas cámaras de fotos que por sí solas tenían unos determinados colores y eso generaba una impronta de la época. En la actualidad todo lo digital cambió intentó perfeccionarse para ser lo más realista posible pero perdió esa esencia que sí tenían los aparatos antiguos. Entonces fíjense cómo impacta eso en la tecnología que se popularizó mucho Instagram que justamente se hizo tan conocido por permitir ponerle filtros a las fotos que imitaban tiempos antiguos y el propio logo de Instagram empezó siendo una cámara Polaroid y por eso también las fotos que Instagram te permitía subir en un momento eran sólo cuadrados porque imitaban las Polaroid. Una vez que entonces se están viviendo estos años 2000 y 2010 justamente la juventud Millennial y actualmente la generación que le sigue a los Millennial estaban muy interesados en vivir eventos irrepetibles que creían que se habían vivido antes y por eso es que buscan tanto el pasado y se orientan tanto a lo retro. Otro elemento que menciona este autor que puede haber contribuido a esa búsqueda de lo retro es el hecho de que actualmente el aburrimiento y esto tiene que ver con lo que mencionamos antes sobre lo limitado y lo ilimitado el aburrimiento actualmente se trata de quitar de la mente de las personas con distracción es un poco como lo que sabemos que decía Huxley en Un Mundo Feliz mientras que antes el aburrimiento era más bien creativo o sea, cuando te aburrías no tenías directamente una computadora o un teléfono móvil para distraerte y entonces tal vez buscabas algo que te apasione y ponías atención en algo que te gustaba. También está en la actualidad otro factor que se menciona en el libro que es una cierta fugacidad actual el hecho de que por ejemplo muchos han nacido en un mundo que ya no está porque cambió, porque las tecnologías cambiaron porque la economía cambió creciste por ahí viendo un tipo de construcciones en tu ciudad y ahora no están más probablemente las cosas cambiaban más lento en otro momento y eso puede haber generado también una especie de contribución a lo melancólico y a lo nostálgico. Ahora, ya que mencionamos lo nostálgico y lo melancólico hay que decir que eso no ocurre simplemente como un fenómeno social y listo sino que en todo caso, bueno, está ese fenómeno pero también, digamos, es producido, es inducido porque la nostalgia y lo melancólico son, como vimos en el video del Vaporwave una muy buena estrategia capitalista realmente para vender. El ser humano tiene una relación con lo nostálgico que es un poco rara porque si bien ese tipo de sensaciones no te hacen sentir bien son un poco como sensaciones de las que uno se va volviendo dependiente por más que a uno no le gusta vuelve una y otra vez a esa sensación es como que hay por algún motivo una especie de acción de regodearse en lo que en el fondo a uno no le hace sentir tan bien entonces una vez que se explican todos estos factores también, por ejemplo, se mencionan varias corrientes que terminan siendo retro y que en realidad algunas lo son de una forma más manifiesta y otras lo son de una forma más sutil el autor, por ejemplo, habla de que tal vez una de las primeras corrientes que se dio que eran muy retro después de los años 2000 fueron el surgimiento de algunas bandas indie por ejemplo The Strokes, The Vines, The Hives o The White Stripes, por ejemplo o sea, varias de estas bandas Interpol podría ser otra y que, digamos, empezaban a escaparse un poco de las estéticas que se venían dando desde finales de los 90 y en cambio querían buscar en tiempos más atrás ya sea los 60 o los 70 actualmente algunas de estas bandas por ejemplo, tratan de tener una estética que pasó a ser de los 80 también otro ejemplo muy claro de eso que era, digamos basarse mucho en lo retro fueron los hipsters que el autor menciona todo un fenómeno alrededor del tema hipster porque realmente cuando aparecieron todo el mundo renegaba de ellos pero con el paso del tiempo la mayoría de las corrientes de lo que sea o sea, uno puede ir a escuchar un dead metal y después ir al pop más básico y realmente fueron muy marcadas por los hipsters incluso toda la estética progre fue muy marcada por los hipsters porque realmente toda la gente de diferentes corrientes en el fondo está vestida de una forma parecida o tiene una estética parecida que tiene como raíz esa corriente hipster que se generó como del 2008 al 2012 o 2013 más o menos después se dejó de nombrar pero dejó esa influencia entonces en definitiva todas estas serían como razones o factores que este autor enumera para explicar por qué digamos habría tantas manifestaciones retro tantas manifestaciones que intentan simular lo antiguo en la actualidad este es un tema que me pareció bastante digamos interesante porque una vez que lo leí empecé a observar más todas las creaciones a mi alrededor y empecé a ver cosas retro por todos lados como digo algunas son más sutiles y otras están más claras pero por ejemplo este video se puede complementar bien con el del vaporwave porque en ese se explica también en cómo se intenta volver atrás tomando los 80 y los 90 y justamente en algunos casos está más disimulado y en otros más claro además en relación al video que hicimos sobre Oswald Spengler el autor explica que justamente se podría aplicar que en tiempos pasados se vivió más en cultura porque había como una corriente más creativa y que en todo caso el estancamiento actual está más relacionado con la civilización desde esa visión de Oswald Spengler porque justamente habría como un estancamiento y como un intento de retroceder de manera que bueno espero que les haya resultado interesante este video gracias por verlo pueden dejar lo que piensan en comentarios y bueno nos vemos en el próximo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!